Bueno, vámonos a la liga de Pokémon, ¿vale? Vamos a comprar primero cositas Revivir y esas cosas, ¿vale? Porque nos hará Nos hará falta Coge un poco, está ahí la cosa jodida A ver Tengo ahora mismo Ultraval, voy a comprar 25 Para tener 100 Por si me encontraba algo por el camino, que no creo, pero Bueno, sí, sí, sí ¿Cómo que no? Sí, seguro que me encuentro, me puedo encontrar algo por el camino, ¿vale? Vale, vamos a ver Superpoción, restaura 60 Hiperpoción, restaura 120 ¿Hay un Revivir completo? ¿O Revivir total o algo de eso? No, ¿verdad? No Revivir, tengo 140 Voy a comprar por lo menos 20 Para no tener que dar muchos paseos Vamos a Vamos a comprar una 10 cura total Mierda Vale, vamos a ver Estudio de todo, me decían que restara todos los PS Y cura todos los problemas de un solo Pokémon Vale No, no quiero Poción máxima 120, no Voy a comprar este Aunque le tenga que dar unos pocos Me da igual Voy a comprar Voy a comprar 70 Me da igual ahora mismo el dinero Vale, ¿a cuál le enseño? Nada, le voy a reventar la tienda en un momento No pasa nada Vale Vale, vamos a enseñar Vamos a enseñarle Pues, una vez hecho esto Vámonos Voy a guardar de nuevo Soy un pesado Y nos vamos a ir a La Liga Pokémon Que creo que además era por aquí, ¿verdad? Sí Por aquí arriba, ¿no? Hostia, me acabo de encontrar un Rattata Really Really, man Y ahora Le pego en la cabeza A Rattata Genial Bueno, Pony, tío Voy a necesitar tu ayuda máxima ahora, ¿vale? Para que me vaya diciendo Que Pokémon es el ideal Para ir sacando, ¿vale? Y así poder reventar la Liga Pokémon En 3, 2, 1 13 de experiencia Buenas, Sorakazán ¿Qué tal, tío? Estamos aquí Pokémeando a muerte Por eso es firme, efectivamente Muy Eh Tu bro, nigga No querrás combatir ahora, ¿no? Tu bro, nigga Que tengo ahí un par de Pokémon Te estaba buscando Para contarte que yo también Tengo la medalla de tierra ¡Qué grande eres, campeón! Menorabuena Crack Te veré preparado Venga, muestra Ah, tío Really Really, man Really, man El mejor movimiento de primera gen Es siempre el mismo Terremoto Lo tengo equipado Alguien, creo No sé a quién Ah, a Rino Uy, ¿por qué sale Blastoise primero, tío? ¡Pikachá! Vale, contra este Voy a utilizar del tirón Hiperrayo Vale Lo mega evoluciono Venga, Piggy A tu casa ¿No tienes rayo hielo? Pues no lo sé, tío No sé si tengo rayo hielo ¿Para qué? Para ponérselo a Para ponérselo a ¿Cuál saco? ¿Saco unido Queen? ¿O cuál saco, tío? No, voy a dejarlo Venga No lo sé, tío Lo miramos ahora Eh, pero para Para sacarlo con este ¿O con cuál? Vale Pues No lo sé si la tengo, tío Ahora lo miro Y lo miramos Vale Vale Puta madre No, también lo va a reventar Sí, sí, sí Venga, voy a sacar Charizard El mismo Hace muchísimo tiempo Tío, que no juego Y ya te digo A veces se me va la pinza De los tipos y tal Cuál es para cuál Cuál es contra tal Se me va muchas veces la pinza Con este tengo la MT llamarada Que es la pollaca Venga Venga A tu casa Vela Pero bueno Folacor ¿Qué pasa, pero? No ha pegado una buena No ha pegado una buena tunda Hortium Voy a seguir luchando Venga Venga, va Sí, sí Voy a sacar otra vez de nuevo Llamarada Por sacar Llamarada Venga Saco ahora Nidoqueen Trueno Bumba Así es que me lo deja Nidoqueen Ahora va a estar rotísimo Por el terremoto No, hace cosquillas Terremoto Fiera Eso no hace nada Eso no nos hace ni cosquillas Bumba Venga Hortium En tu casa Vale A ver ¿Qué saca ahora? A Marowak Marowak ¿Sigo con este? ¿Con el terremoto? Sí, ¿no? Yo creo que sí O cambio a Al Tramuz A ver si con terremoto Total No pasa nada Yo creo que con el ataque Terremoto Noque Noque, loco Saco Black Toys Bueno, voy a hacerle terremoto Ya que estoy, ¿no? O Benazur Vale Black Toys está tocado Como lo saque Que me muere Y Benazur Tiene nivel bajo Pero voy a sacarlo Venga, va Espero que después de este combate El nota no me haga tener que ir de nuevo a atrás Y me recupere los putos Pokémon Si no me voy a caer en los muertos de tu Brónica ¿Qué utilizo? Hoja afilada Danza pétalo Polvo veneno Danza pétalo A tu casa Espero tú, bro Que me pongas a todos mis Pokémon Como estaban, ¿eh? Que iban perfecto para la puta liga Pokémon Que me voy a cagar en vuestra nación entera, ¿eh? Siempre se te da lo mejor Tires un 2 natural Nunca yo he sentido algo Con una sesión abierta Extraña de afrontación Lleador Combate Pokémon En cualquier caso Que sepas que sigo Negándome A reconocer la derrota Con el 0-0 de un 3-0 Y me veas que yo sé Que afronte primero el reto Adiós Espero que todos Mis Facking Pokémon ¿Qué ha pasado? Madre Espero que te haya gustado Jugar con el Pokémon de tu Brónica Muy bien Vale No quiero No quiero, loco La liado Ahora que sí Soy Soy Girolo perdido Soy Medio Girolo Tirándome aquí, tío Ahora sí Liga Pokémon Para dentro No recuerdo Nada de la liga Pokémon Os lo digo en serio No recuerdo Nada No sé qué tengo que hacer No sé dónde tengo que ir No sé nada, tío No recuerdo Ahora mismo Nada, tío Super perdido Solo se piden de notar Que ya le han mostrado su valía Pero lo que os ha obtenido La medalla que acá Así que pueden continuar Buena sobre todo Vale Tengo todas las medallas Fenomeno Vale, tres vallas Porque ahora está El paseo Victoria Claro, nos habrían de utilizar ahora Surf Que grande Que seguridad El seguridad está vestido en plan El seguridad está vestido en plan Ay, aquí hay algo El seguridad está vestido en plan acuático ¿Sabes? Vale Tu perro raro Hello Tu perro ¿Qué tal, tío? Calle ahí Un Magikarp No quiero un Magikarp Ni en pintura ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la tarde? Buenas tardes, bro Bienvenido Estamos aquí llegando ya Al final de Pokémon Si todo sale bien Si todo sale bien De aquí a media horita Estamos ya Estamos ya totalmente Completado Pokémon A falta de De unos 10 Pokémon O 12 Pokémon Para completar la Pokédex Vale, aquí Todo bien Vale, aquí parece Aquí irán apareciendo más Pokémon ¿No? Hay algo Voy a ello Me han dicho que es 8 combates más o menos Ahora mismo voy A la liga Pokémon Estoy ahora mismo Estoy ahora mismo entrando en la liga ¿Vale? Me has cogido ahora mismo Entrando en la liga, tío La música Todo épica Vale, todo bien ¿Qué dice aquí? Entrada a la calle Victoria Hacia la liga Pokémon En la Tierra Y veo que ya la tienes Sí, señor Pues sin más preámbulos Podéis continuar Para completarse La Pokédex ¿Por qué, tío? Cuéntanos Calle Victoria Calle Victoria ¿Vale? Hostia, no se puede empujar más Qué putada Vamos a ver Vale, es un rino Yo no quiero esto Déjame Calle Victoria, tío Tenemos que ¿Esto qué es? Vale Cuéntame, tío ¿Cómo cuáles, tío? Ve Cuéntanos Cuéntanos ¿Todo bien, Zartin? Sí, ¿no? Venga, vale, tío Hablamos después De la red Cuéntanos Qué Pokémon Qué Pokémon Te cuesta Trabajito conseguir, tío Vale, tío Perfecto Después hablamos Zartin, tío Muchas gracias Por estar aquí A ratillo conmigo, tío ¿Pero de segunda mano Alguien o qué? Vale, hombre Vamos a aprovechar Para ir subiendo Un poco de level Pues ahora Si quieres, tío Te enseño Ahora cuando lleguemos Te enseño Te enseño La Pokédex Ahora si te apetece Y echa un vistacillo Vale, tío De puta Vale, loco Ya nos cuenta ahora, tío Ahora te enseño Ahora te enseño La Pokédex Perro, tío Vale Ahí hay cosas Ahí hay cosas Y es una putada Machop, machop No quiero nada Eso No, no voy a Bueno, sí Sí, porque lo mismo no tal Vamos a combatir Vamos a combatir Pony nos ha abandonado Te necesita ir En fin, eh Pony Necesita ir A muerte Vamos a mega evolucionar Al Blastoise Buenas, Raúl ¿Qué tal, loco? Yo aún no tengo dinero Para no seguir Pero estoy ahorrando Ahorra, tío Que merece la pena Es una compra Que merece la pena Me cago en la mar Tito Merece la pena Es mucho, tío Te lo digo por experiencia, eh A mí, por ejemplo A mí me la merece, tío Pof, 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 pof Voy a cambiar el esta Estamos de sorteo, perro, tío Por si te apetece Exclamación Sorteito, tío Y si te ahorras algo Pues algo que te ahorras, tío ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va la cosa, loco? ¿Cómo ha ido el fin de? Uf, hijo puta Voy a utilizar el puño trueno Bumba Uf, no No te creas, eh Pues muy bien, tío Estamos ya llegando al final de Pokémon Que quizás podamos acabarlo hoy Y mañana Terminaremos Red Dead Redemption 2 Si no, mañana es pasado Pero sí Lo vamos a dejar esta semana listo Porque a lo mejor Al final de semana, tío Le damos a... Y nos lo mata Al extra boost Al final de semana Lo mismo le pegamos a Trio Belly XL2 Ahora te vas a ir, Pony ¿Cómo te vas a ir ahora, loco? Vuelvo al tiro ¿Qué tiro, loco? No me dejes, Pony, tío ¿Cómo te vas a ir ahora? ¿Y me vas a abandonar? ¿En la miseria, tío? ¿Me vas a dejar ahora En la miseria, hermano? 10 caramelos Pikachu ¿Vale? Vale, perfecto Pues entonces Tiempo justo de llegar a la liga, tío Borsa Eh... Caramelos ¿Vale a caramelos Pikachu, tío? Pues me reventamos a Pikachu, ¿sabes? Fue raro, tío Fue un poco raro, la verdad Fue rarilla, tío Yo cuando vi el Pokémon que sacó Y eso, tío Pero hice ahí un... Cambio raro Y la verdad que me reventó, tío Maleta Ah, esto es para cambiarse de ropa No quiero Voy a utilizar botiquín Voy a revivir a... Aunque creo... Aunque creo que tiene que haber una opción Eh... Una vez que lleguemos a la liga Pokémon Tiene que haber una opción Trampa roca Eso da el tiro que es, tío Me he perdido, loco Cuéntame, tío Excelente Venga, vamos a ir haciendo capturita Vamos a ir subiendo un poquito de nivel Antes de terminar de llegar a la... Vaya, hombre Vale, perfecto Por lo menos 400 de experiencia No es mucho, pero... Bueno, ayuda 568 No está mal Es jodido que eso esté ahí Es jodido eso, tío Me toca enamorar que eso esté ahí Porque Pues nada, otro combate Vale, señorita noemí nos desafía Irgen El famoso que hace directo en el baño, tío Pero con muy pocos followers, tío Esto no... Esto no merece la pena, tío Uno no sube ni... Ni haciendo stream en el baño, tío Eso está muy mal, joder ¿Qué tal, loco? Vale, tío Pero eres... ¿Eres español, tío? ¿Tu perro? ¿Eres... ¿Eres español, tío? Me refiero... O eres del otro charco Del otro lado del charco No, tío No me ha subido nada Desde que publicamos... Haciendo el directo en el baño, tío Nada, tengo 341 342, creo, tío Vamos, no está mal Poco a poco y ya está, tío Noemí es guay Claro que sí, tío Noemí es... Stop Ah, eres chileno, tío Pues bienvenido, loco Venga Cazascán A tu casa, fiera Voy a sacar el charizard Que tiramos llamarada Y no podemos reventar Yo creo que del tirón a la primera Español, tío Soy de España Carlos Sofía Castro Gómez Hello, doctor ¿Qué tal? Vale, súper eficaz Hace esto un golpe crítico Lo hemos reventado Salizar ha ganado Experiencia Sube el nivel 46 Entrenador Hawaii Perdido 4.800 5 ultraballs Vale, 3 ultraball Claro, está en la peli Esto es como la peli Más 300 ¿Qué quiere Pikachu, tío? Qué pesado eres, loco Vendo caramelos raros en Amazon No me jodas Pero se pueden vender caramelos raros en Amazon What the fuck ¿Sí o qué? Eso viene flama, tío Eso viene flama, tío Madre mía Con la calle Victoria esta De mierda, loco A ver si me sale algún Pokémon en condiciones Y no me salen mierdas Vale, se activa eso Tío, sería la polla, eh Ojo Que si se pudieran vender Que no sé si es verdad o no Pero si se pudieran vender Sería toda la polla Quiero llegar a la liga Pokémon ya Joder ¿Por qué tengo que...? Al final no me va a tiempo Hacer la liga Pokémon La voy a dejar para mañana Cago en la shit Vale, un Mipno Vamos a tirar a escaldar Vale, este ya tiene que estar reventado Hombre, pero los caramelos raros, tío Yo he entregado no sé cuántos Pokémon al maestro, tío Y nos han dado poquísimos caramelos raros, tío Que la verdad que nos podría haber dado algunos más Pero bueno Slowbro Escaldar de nuevo Venga Vamos a ver si lo quemamos No Ahora voy a tirar Volví Perfecto, tío Para el final No nos va a dar tiempo de terminar hoy Mierda No nos va a dar tiempo de terminar hoy La liga Pokémon Vamos a llegar Lo más seguro Y lo vamos a dejar ahí Porque no nos va a dar tiempo a... Así que mañana A las 3 y media, 4 Estamos de nuevo de vuelta Para reventar la liga Pokémon, tío Mañana sí o sí ¿Vale? Lo digo por si os apetece Está por aquí Vamos a llegar a lo que es la liga Pokémon A ver qué hay por aquí Ahí hay algo Machos, me corta el paso, tío Puta madre Venga, tío Tu perro Un saludo, tío Exclamación, sorteo Participa Participa Que vaya bien, tío Muchísimas gracias por pasarte por aquí, tío Desde las 3 y media, tío Hora española, eh 3 y media, hora española Aunque quizás por la mañana... Bueno, lo mismo por la mañana abro, eh Lo mismo abrimos por la mañana, tío Esclamación, sorteo Lo mismo por la mañana Sí que abro y lo termino ¿Puedo saltar? No, no me deja Hay que dar la vuelta completa, tío Se agradece, tío Se agradece muchísimo, tío Los ponios, esos pedazos de... Esos pedazos de ayudita, tío Bueno, yo con el sorteo puedo regalar el juego Otra cosa es que alguien regale la suite Vale, me evoluciona Vale, Hitmonlee Madre Otra vez Reventado Vale, Poliwar, seguir luchando Vamos a utilizar lo mismo Que podríamos tirar hasta puño... Bueno, vamos a tirar No sé si... No sé si... Voy a tirar un Escargar Y la tiro Hiperrayo Bueno, lo estamos quemando Perfecto Demolición sí lo va a reventar No Hiperrayo Vale, Iperrayo Revienta al Poliwar Que ese es uno de los Pokémon que me falta Y el Poliwar Me faltan los dos La verdad A ver si soy capaz de... De localizarlo Vale, aquí Aquí hay un rayo solar Vale, un AMT Y ahí hay otro Hay un click Pero La cuestión es ¿Cómo traigo yo eso de aquí? Vaya, hombre Es complicado Hay cositas Jodidas Solo me faltaría Mandarle click A un amigo Que tiene millones de citones Eso no nos vamos a un No, que va Eso no Eso no va a pasar Eso no va a pasar Y lo sabes Pero sería Vamos, sería top Sería super top Eso, tío Sería flamante Ahí en el baño Haciendo el directazo Vale, escaldar Si lo quema Mátalo Debilítalo Oh, tío No lo debilita, loco No le hace daño Tío, que mal Yo no digo nada Yo tampoco Que luego todo se sabe Tú lo has dicho Este tampoco lo tengo Shit Me faltan algunos que otros ¿Eh? Tengo que Tenemos que Hacer un buen cambio De Seguir luchando Si ahora Está quemado Está quemado Tiene que Tiene que debilitarse Ahora nada más salir Creo yo Un golpe cabeza Fácil Rápido Nah, estaba ya listo Vamos a ver Qué pasa por aquí Por calle Victoria Porque Se están haciendo Mucho de rogar No me está saliendo Tampoco ni un Pokémon En condiciones Que tú digas Joder, no lo tengo Qué guapo Sería eso Iren Qué frase mítica Esa de Yo no digo nada Que luego todo se sabe Vale, esa con Mime ¿Quién viene? ¿Quién viene ahí? Y otro ¿Quién viene? Julio Y otro, tío Muchísimas gracias Por ese pedazo De hosteazo Rey de aso, tío Bienvenido Ahí estamos, tío ¿Qué tal, loco? Lo tengo por aquí Están mis admins Están Ausentes Una pollazo Ahí, tío De mi parte, loco Bienvenido, tío ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo ha ido el directo? Preséntate un poco Que habíamos aquí Un viaje de hippie Preséntate Para que la gente Te conozca Muchísimas gracias, tío Por ese Rey de aso Hosteazo, tío Y eso Preséntate, tío Bienvenido a todos los que venís De parte del señor Yoto Ya un viejo conocido De hace algunos meses En el canal ¿Qué tal, tío? ¿A qué has estado pegándole? Al Al ese de la página web, tío Tú guapo Al Al Battle Royale Ese troll Me encanta, eh Es súper troll, tío Me lo reventó Uff El Surbit EO Efectivamente Horarios Horarios, tío Y esas cosas, loco Horarios ¿Qué horario abre usted, señor? Exclamación, sorteo Por cierto Para los que habéis venido Si ya seguís y tal El canal Para que Pues para que participéis en un sorteo Estamos celebrando que somos ya más de 300 Y lo estamos Lo estamos celebrando con Un regalito de un juego No lo reventó Estamos celebrando con un regalito de un juego Elegido por la persona a la que le toque el sorteo ¿Vale? Así que Pues ahí estamos Exclamación, sorteo Carajo Venga, Pony, tío Mañana Mañana ya te digo Yo estaría atento a las alertillas Que mañana estamos en la liga Pokémon del tirón, tío Y me vendría bien tu ayuda ahí a muerte, loco Un abrazo, tío Muchísimas gracias Por pasarte, tío Y por la ayuda de las EMT Este terremoto tiene que reventarlo como sea Venga, la cazan A tu casa A tu casa, fiera Vale Fuera Vamos ahora a coger las escalaritas No hay tope No hay tope Lo que no valen elecciones especiales, tío Un Onix No quiero un Onix Para nada Sí, sí, sí Sé que Oh, shit Sé que hay juegos caros Es decir Más de 70 como tal Más de 70 como tal Vaya, hombre Más de 70 como tal No hay ningún juego, tío Vivo de vez en cuando Más que todo Pues ahí está, tío Ese es el señor Y otro que nos ha dejado aquí un Un reidazo todo guapo No, porque he dicho He dicho Rottweiler, tío Que no vale Que no vale ediciones especiales Es decir, ediciones especiales Ni ediciones de figuras Ni nada de eso Ya quisieran muchos Que tienen muchísimos suscriptores Y muchísimos Follows Sortear Lo que yo Se va Lo que yo sorteo, tío No hay límites, tío A ver Donde cojones Vamos, hermano Pero ¿Por qué hago esto, tío? Es que no entiendo Por qué cojones Hay que hacer esto, tío Semejante mierda Sí, yo te tengo controladito, tío Te tengo controlado De hecho, la última vez Que hicimos un sorteo para sub En concreto Una persona se llevó Una persona se llevó Venasur ¿Tengo muerto al otro? Sí Tengo debilitado al otro, tío Me pidió el Call of Duty Para PC Creo que fueron 60 palazos No hay ningún tipo de problema O inconveniente, la verdad No hay ningún tipo de problema Me gusta, tío Me gusta, tío Rottweiler, tío Darle a la gente que me sigue Lo mejor de mí En todos los sentidos, tío Pues no te preocupes, tío Que si te toca Claro, tú irías muerte, tío Pero yo quiero darle a la gente, tío Lo mismo que Que los seguidores Creo que se merecen, tío Hay gente que Hay gente que eso Efectivamente Con muchos subs Que incluso piden para alquileres Me parece Me parece mal, tío No voy a mentir Yo agradezco a la gente 300 Cuando seamos 400 Cuando seamos 400 Haré otro sorteo de 400 Y cuando seamos 500 Haré otro sorteo de 500 Más un especial de 12 horas Y sorteos en el especial de 12 horas Por supuesto ¿Qué cojones? Te acabas de Arriba te pone compartir, tío Compártelo con todo el mundo, tío Muchísimas gracias Yoto, tío Por esa Por esa Sub 2 ahí Todavía no salta Pero tiene que saltar Arriba Dale a Compartir Si te has resuscrito Hay una opción Que te tiene que poner Compartir Ahora sí, tío Ahora sí, tío Muchísimas gracias Por esa Resub yoto, tío Bienvenido de nuevo Ahí a Los Superman casos Y nada, tío Gracias por apoyarme el canal, tío Gracias por What the fuck ¿Qué hago aquí, tío? Me la va a reventar, tío Y muchísimas gracias, tío De verdad te lo digo Muchísimas gracias por apoyarme Aunque Aunque soy chiquinino Todo el apoyo que me dais, tío Es Bastante bueno Bastante fuerte, tío Y me he agradecido De corazón, tío ¿Qué tal? Por cierto, es verdad Cuéntame Cualquier cosa, tío Me aborda sin problemas, tío Gracias, Raúl, tío No, tío Es Omni Es omnidireccional No No hay tutía Yo tengo un Chrome también Que es omnidireccional Está radiando tantos Pokémon de estos chusqueros Yo tengo uno también Yo tengo también uno Omnidireccional Ya no Tenía antes uno Omnidireccional Que no Pilla mucha acústica Efectivamente Ese es el problema, tío Vamos a ver Por aquí arriba ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? Oh, gracias Qué grande Joder Vale Vale Perfecto A ver si se quita ahí este Tengo unos pocos de ratatas, tío La verdad Tengo unos pocos Tengo unos pocos de ratatas, tío Ya, tío Es tremendo Coge mucha acústica, tío El ventilador, ¿no? Nunca habéis escuchado Un ventilador tan cerca, ¿no? A ver si busco, tío El El Unni Que te dije, tío Es un poco cutre Es un micro normal De cantante Pero es Unni, tío Y va perfecto, tío ¿Quién va a llamaradas? Ya lo tengo, tío Tengo lanzallamas Que es lo mismo Vale Cogemos esto Ventisca Vale Perfecto Perfecto Ya te va, Raúl, tío Muchísimas gracias Por pasarte un ratillo, tío Y por dejarme Aquí un ratillo Los asos, tío Muchísimas gracias, loco, tío Nos vemos mañana Que vaya bien, tío Un abrazo Señor Raúl Vale Este por aquí Vale Esto aquí Vamos por aquí arriba Vamos a coger ese ¿Qué hay ahí? Nada Un zubac de mierda, tío Qué asco Vale Vamos a sacar Dragonary, tío Qué bueno Vale Vamos a utilizar Radiohielo Pero ya te digo Y otro Cualquier problema Es que tenga Cualquier duda, tío Me abordas por privado, tío Me abordas un susurro Como te dé la gana, tío Y lo que te puedo Echar una mano, cojones Pues Te lo has hecho, tío Aquí estamos para ayudarnos, tío Aquí no hay Pues nada Termino este combate Y ya termino Fluffy Eso es lo que me queda Este combate y listo Voy a tirar Escaldar Llevamos Dos horitas Y treinta y tres Vale Vuelo No, tío Es a la hora que suelo cortar De seis y media a siete Salvo algún día Excepcional Que mi mujer Trabaje más tarde De la cuenta O no tenga nada que hacer Suelo cortar siempre Sobre las seis y media O siete, tío Vamos a tirar de nuevo Escaldar No se quema No Voy a tirar de nuevo Rayo de hilo Ahora le mandamos la tropa A alguien por ahí A ver quién hay Perfecto Estoy listo Vamos a ver Qué hay ahí En esa Pokeball Que Hay cosas Hay cosas Que son increíbles Tío Hombre Esa es Esa es Esa misma es Esa misma es Vamos a ver aquí Un momento A ver Esto no es por aquí Esto si es Si es por aquí No es por aquí Loco Donde narices What the fuck No quiero luchar Con nadie todavía Llevan pillado Aquí Ella pilla pronto Ella Venga Vamos a Vamos a Déjame Vale ¿Cuándo? ¿Ya? Vale Vamos a tener preparado Los dos Joys Pero ultra no tengo No voy a tener ultra Me quedan cuatro ultras Va a ser imposible Va a ser imposible Venga, vale. Joder, ¿por qué me salen dos mil hippies ahora aquí, tío? Va a estar muy complicado, tío. Vaya, hombre. Me está tocando la moral. ¡Ey, chadis, tío! Ha huido. ¡Bee! Sí, 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 sí. Lo vamos a hacer ahora, después. Lo vamos a hacer en cuanto terminemos Pokémon. A ver, a ver, a ver, a ver. Como si yo era recordarse el camino de vuelta, ¿sabes? A ver, vamos a que nos curen esto aquí. Y nos vamos a por el señor Mortage. Ahora no me deja mi compañera apareciendo cada dos por tres. Pues vamos a terminar con el Red Dead Redemption. Y... Y recuperar un poquito Overwatch. Lo mismo hacemos una escabechina de... Ahí está. Lo mismo hacemos la escabechina de... 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 De Asterixobeli y XXL2. Pero ahora vamos a centrar un momento en Mortrex. Por favor. Toda la atención puesta... En el señor Mortrex. En el señor Mortrex. Vale. Tengo ayuda. Vale. Tengo ayuda. ¡Ja! Eh... Lucha... Mega Evolución... Escargar. Sí señor. Lucha... Eh... Danza Pétalo. ¿Pueda después de...? No, 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 no. Vale. Tajo aéreo. No está mal. Ahora viene, ahora viene, vale. Se viene, ojo. Voy a echar un poquito para atrás, vale. He tirado los dos a la B, no sé qué está pasando, ¿vamos? No eh, se me va a escapar, se me va a escapar tío. Ya, tío, ya, la he liado. No me parece lógico ni justo, le he pegado siete veces ya. Se va a huir. Me cago en su puta vida. Que tío, es jodido eh, es que con dos manos me cuesta la vida tío. Por eso quería asegurar con la Master Valve. No vamos a poder tío. Se va a huir antes eh, ya le da una valla tío. Eres mío bebé, eres mío jajajaja. Eres mío beta. Uf, uf, uf. No vea Julio, he sudado y todo eh. Vale, tenemos a Moltres, la cuestión es, usted guárdese. Ahora la cuestión es, ¿hay varios Pokémon que aparecen más en la cueva? Vale, eh... Ah, Articuno estaba en la Isla Puma. Pues no, no, no me lo encontré tío. No me lo encontré. Pues no me lo encontré, ya estuve por esa isla tío. Qué coraje me da. Venga, vamos a ver si salimos de aquí, ¿vale? Dame... No hace falta, pero mejóramelos. Vamos... A ver... Normal tío. Eh... Ahora vuelvo a estar perdido. A ver, loco. Vamos a huir. Vamos a tomar viento. Eh... Eh... A ver... Vale. Vamos a recuperar el orden ya. Normal tío. El señor Scarnium está en la sombra, bienvenido tío. Scarnium San. ¡Hostia tío! ¡Qué tiempo tío! No... No... No me acordaba ya ni de... En la primera generación estaba este tío. No me lo he encontrado tío. Al Ligitud. Vamos a que aproveche tío. Y aproveche loco. Vamos a ver si avanzamos ya. Llegamos del tirón a la Liga Pokémon y reventamos pronto a todo el personal. Vale. Vale Ligitud. Usa el latigazo. Eh... No, no voy a cambiar. Voy a seguir. Es una tontería cambiar. Golpe cabeza. Lo reviento y listo. Vale Ligitud. A tu casa. A la experiencia. Pues os he preguntado antes. Saco a... Saco a... Saco a Mortres por Charmander. En este caso por Charizard. Lo que me digáis, eh. No creo, la verdad. Ahora mismo lo tengo súper petado al otro. Lo tengo petadísimo con las EMT y todo puestas. Pa' na'. Vale. 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 Perfecto. Pues seguimos así. El Extrabuzz. Va a sacar a Black Toys. Puño Trueno. Madre mía lo que pega eso. Un lío. Después de haberle metido allí una dosis de caramelo, pero todo guapa. Vale. Sí, sí, sí. Los tengo. Sí, ahora cuando llegue a la liga los voy a poner primero. Los voy a poner para que salgan directamente ellos dos. Vale. Vale. Me debería haber dejado tirar por aquí antes. El Anti-Doping. Totalmente. Porque además es que... Oh, shit. Perfecto. Pues... Aquí estamos ya. Tiroori. 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 Ahora pega la canción de... Ahora pega la canción de Rocky. Y que si tú hace la vista hacia arriba, hacia la liga. Pokémon. Vamos allá. Cuenta contigo. ¿Ahí nunca has estado? Pues no. No lo recuerdo siquiera, tío. Meseta. Meseta. Añila. Uf. No recuerdo haber estado aquí, eh. No os voy a mentir. Hace mil años... Has comprado lo que tienes que comprar. Lleva botín repleto. Vale. Oye. No tendrás el executor. Te podría cambiarte por el medio de la hoja. No tengo, tío. El puto executor. No tengo el executor, tío. No lo he encontrado en todo el camino. Me cago en la leche. Eh... Al aspirante al título tendrás que luchar contra todos los miembros de alto mando uno tras otro. Si pierdes tendrás que volver a empezar. Eso es todo. A por ellos. Muy bien. No. No. No quiero ahora mismo, la verdad. Es una gilipollez. Y tengo diez escamas de corazón. Vamos a descansarlos. ¡Oh, eh, Julio! ¡Qué nervio! Pfff. Yo estoy frito. Yo estoy... Me faltan algún que otro Pokémon para rellenar la Pokédex. Que ahora la veremos cuando terminemos. A ver. Madre mía, no consigo vencer ni a uno solo miembro del alto mando. No exageraba cuando decían que en la línea Pokémon se encontrará la crema de la crema. Bueno. Hola. Me seguiré con todo el alto mando sin excepción. Y pasará al siguiente entrenador. Buena suerte. Eh... Pfff. Me gustaría comprar algo. Voy a reventar. Voy a reventar. Voy a reventar a compras. Voy a comprar bastante cosita y revivir y tal, ¿vale? Aunque revivir tengo... Veinte. Superpoción tengo dos mil millones. Ya, ya lo sé, tío. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero es por asegurar. Es por asegurar. Está a un nivel bajo, ¿eh? Eh... Pokémon. Vamos... A cambiar los órdenes. Y este es... Nuestro equipo. Guardamos. Guardamos. ¿Electra primero? Vale. Pues Electra primero. Vuestros deseos son órdenes para mí. Uno a uno. Nos vamos a encontrar con... Con todos. Algunos que otros ya nos hemos cruzado por el camino. Voy a jugar con un mando, ¿vale? No le voy a jugar con otro. Esa liga es otra gente. Eh... Bueno. Son otra gente. Pero son... Son gente que ya algunas que otras no nos hemos encontrado. Te estaba esperando. Te has tomado... No, no, no. Son bots. Son bots. Permíteme que estén presente como es debido. Son Lorelei del alto mando. No tengo rival en el Pokémon. Y el... De repente, ¿vale? Congelar rivales. Congelar tu Pokémon. Estará a mi merced. ¿Está listo? Comencemos. Let's go, bitches. Vale. A ver. Alto mando. Te desafía. La desafío yo a ella. Que soy el que llego, ¿sabes? Crack. Electabuzz. Sale... De titular. Lucho. Y... ¿Qué le tiro? ¿Qué le tiro? Puño trueno. Un puño trueno ahí bueno. Y... ¿Qué le tiro? Boomba. Hasta luego, Julio. Sí. Fácil. Mil de experiencia. Va a sacar a Jinx. Cambio. Cambio a Need of Wind. Por el tiro, caramelo. A Need of Wind para quedar al terremoto. Va a sacar a Jinx. ¿A quién saco? Entonces Electra, ¿no? Bueno, voy a seguir con Electra. Ahí está. Hielo. Demolución. Fuego. Vamos, Lio. Puño florazo. No, Electra está súper chetado, la verdad. Está súper chetado. Va a sacar a Cloister. Voy a seguir, ¿no? Sí, voy a seguir. Vamos a seguir con Electra. Puño trueno, que es fuego... Es agua veneno. No. Es agua veneno, ¿no? Es agua veneno, ¿no? Sí. Venga, vale. Voy a seguir otro. Sí, le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado también a los Pokémon nuestros, le hemos dado también un cubo de caramelo, ¿sabes? A Hierofline. Va a sacar a Lapras, a Lapras. Ayer le dimos muchísimos caramelos al Electrabuzz y al Nidoqueen. Es Cloister, sí, sí, sí. Yo creo que Lapras ahora del tirón lo reviento. Ah, no. Nah, no da igual. Hidrobomba. Otra vez le tiramos lo mismo. Venga, va. Lapras. El problema es... El problema es... Menos mal que tengo más PP. Que eso no había... No había caído en la cuenta. Del más PP. Va a sacar el logro. Seguimos, ¿no? Sí, es que él con él los caramelos es una locura. Eh, luchar. ¿Qué saco? Puño fuego, demolición. No voy a seguir con puño trueno, ¿no? ¿Cuál saco? Trueno. Se me va a acabar trueno, eh. ¿Qué puedo tirar ahora para no gastar trueno? ¿Le puedo tirar ahora demolición o puño hielo para no gastar...? Es que no quiero gastar trueno, tío. Vamos a... Nada, voy a tirar ahora hielo. Una vez. Una vez. Aunque sea. Sé que no es eficaz porque estoy luchando contra el hielo. Su nación entera... Sí, 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 sí. Un poco trola ahí ese ataque de hielo. Ni yo tampoco, tío. Yo estoy fatal con los pueblos, tío, de... De canto, tío. Vale, Lorelei, para tu casa. He podido comprobar una persona fuerte que te ha vuelto con el tiempo. Puede continuar... Te deparas más sorpresas. Vale. Siempre vamos a guardar, ¿vale? Vamos a hacer en modo redundante. Bolsa. Botequín. Hiperpoción. Vale. Poción máxima. Una superpoción. Vale, perfecto. Vamos a por el siguiente. Vamos. A mí también me cuesta trabajito... A mí también me cuesta trabajito acordarme de los nombres, ¿sabes? De los pueblos. ¡Bruno! Yo soy Bruno del alto mando. Como riguroso entrenamiento de la gente, los Pokémon pueden fortalecerse. Mis Pokémon y yo hemos vivido entrenando siempre juntos. Y eso no cambiará. Prepárate. Máseramos con nuestra gran fuerza al ataque. Es verdad, es verdad. ¿Qué saco? ¿Qué tiro? Saca a Onix. Eh... Saco a Onix. Sí, sí, tenía todo mi cara cuando yo tenía... Por las cejas, además. Voy a cambiar a... ¿Sí? Venga, voy a seguir con puño hielo. Venga, va. No, he estado fuerte, eh. He estado petadete. Hay una época que he estado ahí... Petadete. Pero ahora como estoy con la lesión, pues jodido. Realmente... Debería de sacar incluso a los Black Toys. Claro, le tengo puesto la MT de todo, ¿sabes? Tengo ahí 14 MT equipadas a muerte. Eh... Seguir luchando. No me digas, tío. Pues yo no me di cuenta, tío. Qué putada, loco. Buenas tardes, tío. Ah, hay gente que se cree que tiene muteado por algún motivo, tío. Puño hielo. Bienvenido, tío. ¿Cómo ha ido eso, tío? Puede ser por eso, tío. ¿Cómo ha ido...? Uff... ¿Sigo con puño hielo? No, eh. ¿Qué tiro? ¿Cómo ha ido el directo, tío? ¿Y otro? Puño hielo me lo va a reventar. Me va a reventar al... Me va a reventar al Electrabus. Dale caña ahí, tío. Ahí dibujo un poquillo. Uff... No sé, eh. Ah, con el machado. Claro, tío. Me lo mató, ¿vale? Electrabus a mi casa. ¿Cuál saco? Me ha ido sacando Charizard, tío. ¿No? Charizard o Blastoise o Enasur, ¿no? Eh... No lo recuerdo, tío. No lo recuerdo. Creo que uno sí. Creo que tiene uno. Vamos a probar, venga. Vamos a actualizar. Tenemos Revivir también. No. ¿Cuál tiro? ¿La X o la Y? Tenía ataque ala, pero lo hemos quitado. ¿Cuál tiro? ¿La Mega Evolución? ¿La X o la Y? Y... Da igual. ¿X o Y? Y ahora tiro un... Furia Dragon o algo de eso y listo. No tengo ni idea, tío. Ahora lo comprobaremos. Venga, voy a tirar la X. No tengo ni idea ahora mismo si ganamos qué nos darán. Ahora lo comprobaremos en... En... Veinte minutillos. Qué bueno, tío. Bueno, ojo. Ojo, ojo, eh. Que tengo el Charizard también que es una bestia parda. Needle Queen me sube a 62. Vale. Hitmonlee. Voy a seguir tirándole... Voy a tirarle ya Marada. Venga, Yosen, tío. Nos vemos a lo loco. Vamos a estar en un ratillo. Vamos a estar con las... Con las Marvels. Por si te apetece pasarte, tío. Bueno, la MT, tío. Fue con la MT. Y le tiré el lanzallamas y lo reventé. Voy a tirar otra vez lanzallamas. Este es medio de fuego. Psíquico fuego, ¿no? Pero bueno, quería quemarlo. Nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos pociones suficientes, creo yo. Para... Sí, es agua lucha. Mira. He dicho agua psíquico. Tienes razón. Agua lucha, perdón. Hace mucho tiempo, tío, que no juego perdonarme. Que sea un manco total. Le he tirado el cobra de dragón. ¿Por qué no lo has dado? Venga, fuera de dragón. Lo entiendo, lo entiendo, tío. Lo entiendo, no te preocupes. Venga, voy a hacer caso, tío. Voy a sacar ya a la bestia de... ...de combate. Voy a sacar ya... ...al Picaturbo. Vengo Picaturbo. Y para tu casa, fiera. A ver qué me saca ahora. A ver si lo ha liado bien. Vale, debilitado para el lobby. Voy a sacar el Charizard otra vez. Vale. Suelo caer de pie. Es muy importante caer de pie, tío. Como los gatos. Venga. Venga. Una llamarada ahí buena. A ver si lo quemo. Vale. Venga. 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 Voy a guardarme el llamarada. Por un girofuego. Que yo creo que el girofuego puede reventarlo. Venga. Ha quedado atrapado en la siguiente. Ya está. Lo he tirado por el hecho de no tener que cambiar ataque. No tener que utilizar más PP. No por otra cosa. No es por otra cosa. Me ha ganado y eso significa que mi trabajo aquí ha terminado. Adelante. Te espero el próximo desafío. Bolsita. Botiquines. Otra vez. Otra vez. Un revivir máximo. Una hiperpoción para el señor Charizard. un guardar como un castillo y hacia adelante ¿Este tipo tiene pinta de que va a ser planta de veneno? Eso sí, ya la está del alto mando, qué chulo, tío Según un vídeo de los vídeos de derecho el profesor OAK, ¿no es así? Es que el cámara no entraba puesto y hábil, pero ya ha llovido desde entonces Ahora no es mi sombra de lo que fue Se pasa todo el día juguetando contra las propiedades, saqué pérdida de tiempo Les pongo metas para luchar y no para coleccionarlos Presta atención, criatura, que te voy a enseñar lo que es un buen combate Let's go Vale, ¿qué saco? ¿qué saco, señores? Atento Sigo con el extra boost ¿Y qué ataco? Saca a Arbok ¿Qué tiro, por ejemplo? Puño fuego Puño fuego Puño fuego Puño fuego Trueno Puño fuego no estaría mal ¿No? Fuego, ¿no? Sí A ver qué tal pega Uf Joder, puño nocibano revienta con la tontería Vale, necesito un ataque más Pero bueno, lo bueno es que yo ataco primero O espero Para tu casa Vale, va a sacar un Gengar Vamos a seguir o cambiamos de Pokémon Tío Un Gengar No sé qué sacarle No sé qué sacarle Tierra por saco el Nido Nido Queen, por ejemplo Debería sacar el Nido Queen Porque Blastoise Voy a sacar el Nido Queen Venga Sí, vamos a probarlo Además está en el suelo Yo creo que a lo mejor con un terremoto No vendría mal, ¿eh? Aunque no lo sé yo si le afectaría o no Quizás no Pues mira, sí Para tu casa, Gengar Madre mía, Julio Menudo ataque Menudo ataque, loco Vale, Blastoise Suba el 61 Va a sacar a Golbat Voy a seguir Puño de Trueno, por ejemplo Vamos a asegurar con Puño de Trueno No pasa nada Sí, Puño de Trueno Ante la duda Puño de Trueno Va a sacar a Wizzing Vamos a seguir luchando ¡Yepa! ¿Qué pasa, Ronak, loco? Aquí estamos terminando ya con la Liga Pokémon Supuestamente más o menos estamos en la mitad Vamos a probar terremoto No sé yo si le será útil aquí o no ¡Hombre, X-Fly, tío! Estás perdido, cabrón ¿Qué tal, tío? Estoy fatal hoy con el resfriado ¿Qué tal, tío? ¿Cómo es la cosa, loco? Exclamación, sorteo, tío Exclamación, sorteo, señores Se lleva dos sorteos y no aparece, tío El mamón Vamos a seguir luchando Vamos a tirar de nuevo terremoto Y acabamos ya con ese Gengar, tío Ahora que le toca Terremoto, venga Muy bien, tío ¿Cómo va la cosa? ¿Bien o qué? Gengar tiene que morir también Perfecto Ahora vamos a utilizar de nuevo botiquín Aseguramos Vamos al siguiente Ah, tengo un buen equipito ahora mismo Diez niveles por encima Por ahora Ah, pues de puta madre, tío Mientras que sea por eso Y encima no nos da la subprime ¡Joder, tío! ¡Mantas cojones! Hay que venir a soltar la prime, hombre Cago en la madre Eh, botiquín Nada, tío No te preocupes, loco Guardamos Y vamos al siguiente colega ¡Hombre, tío! Te mandé el otro día Te mandé el otro día A Rick ¿Qué tal, loco? ¡Ja, no, no! Debes ser mi pesita, güey ¿Qué tal, tío? ¡Uf! Tengo miedo, Julio Te mandé para allá Del otro día a la gente, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Lance Loma Dragones Y dirijo el alto mando Como quizás sepan Los primeros tipos de dragones Son criaturas excepcionales de leyenda No resulta nada fácil de entrenar Vale Son Dragones ¿Qué Pokémon saco para los dragones, tío? Safa, eh, tío Exclamación Sorteo, ¿vale? También para ti, tío ¿Qué saco para los dragones, tío? Sidra Cielo Otra Hola Eh, ha sentido, tío ¿Qué tal, loco? Estamos llegando ya al final del jueguecillo Muy bien, tío Me alegra, loco Eh... Voy a pegarle... ¡Hombre! Señor Zion, tío Voy a pegarle puño-trueno Que como también es agua Joder, ha llegado todo el mundo a la vez Buenas tardes, señores Exclamación Sorteo, Julio Para todos vosotros ¿Qué estáis ahí? ¿Qué no os había enterado todavía De que tenemos ahí el sorteito Para celebrar que somos 300 hippies en el canal? Sidra se va para su casa ¿Qué tal, Zion, tío? ¿Cómo va la cosa? El Safa, tío Me alegro mucho de que, bueno Intenté ayudarte, tío Mandarte a la gente Le dije que estabas empezando y tal Y, bueno Pues... Por mandarte a la peña para allá, tío Anda ya, hombre, tío No es una key Es un juego a elegir El que tú quieras, loco Eh... Aerodáctil ¿Qué saco, tío? ¿Puño-hielo? ¿Puño-fuego? No sé qué sacar Puño-trueno, venga Es un juego a elegir Por el ganador Vale, Electrabus Es una bestia Un poco vestido de ello Pero bueno, vamos Yo igual, tío Tengo la sensación Con el frío Constantemente de que se me cae el moquillo No se me cae, pero Estoy así, tío Porque Tengo la sensación constante De que Tengo la nariz congelada, tío Tengo la nariz congeladísima, tío Puño-trueno Buah, qué grande, tío ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva, loco? Que sé que verlo No me diga, tío Sin problema Cuenta conmigo, tío Después lo mismo Le damos un poquillo, eh Por si estás ahí operativo y ¿Es el último? No es el último, tío Pero voy a cambiar Lo mismo después le pego Porque ahora vamos a terminar La liga Pokémon Vamos a Vamos a hacer unas Mablers ¿Vale? Unas bolitas de Steam Con un par de sorteillos ahí De claves chulas Y Y después vamos a darle un poquito A Overwatch Hasta las 6 y media 7 Lucha Mega evoluciono Descargar Nada, tío Aquí cada uno Cada uno hace lo que puede, tío Y hasta la más mínima ayuda De mierda Que muchos dirán De mierda Se agradece, tío ¿Qué puede uno? Uno ¿Qué puede mandar 7? 7 Si algún día Tú puedes mandar 40, tío Pues 40, loco Es que eso es así, tío Hombre, Superlucio Para mí me estábamos hablando De eso, tío Que vamos a hacer Unos sorteitos ahora después En un rato En cuanto terminemos Ahora la liga Pokémon Vamos a hacer unos sorteillos De unas claves de Steam Con los Mablers Con las bolitas De las canicas Y luego vamos a echar Unos Overwatch, tío Ah, si llegas, hombre Perfecto, tío Pues lo hablamos ahora después Si me veis por Overwatch Me habláis vosotros Y le pegamos, tío ¿Qué pasa, señor Superlucio? Te toca Jhin Pues dale duro, tío No te metas muchos kilos Que luego Nos lastimamos, loco Se ha enfadado, Julio Buera, buera, buera Tranquilo Tranquilo Cálmate Y si tiro Hiper rayo, loco Que para eso me costó 100.000 Buah, qué mierda, tío Muchísimas gracias Por esa suscripción de Por esa sub de Oh, oh, oh De YouTube Voy a cambiar ya del tirón Vamos a dejarnos de rollo Vamos a dejarnos ya Que vamos en plan Vamos sobra Vamos en plan sobraos, loco Por eso Por eso Que nos haya pegado Y el ataque que nos ha pegado Vamos en plan sobraete Hemos cambiado ahí Uff Ojo, Julio Efectivamente Eso Eso iba a hacer Si me deja Eso iba a hacer Puede ser que no me ha dejado La verdad Pues de puta madre, tío Me alegro muchísimo De que De que la cosa Vaya mejorando poco a poco, tío Si hay que Poco a poco Hay que Hay que estar ahí Y subir como sea, tío Vale, uno menos Vamos a recuperar Vamos a utilizar el botiquín Gracias por la ayuda, señores Que ya sabéis Que yo hace mucho tiempo Que no juego Y estoy súper oxidado Hombre, señor piro, tío Oh ¿Quién es? ¿Oak? Bueno, se ha filo Una buena utilidad Contro lances ¿Qué pasa? ¿Aquí viene esa gran empresa? Es que no ha podido haber llegado Usted En el momento más oportuno De rival Que tendrás que enfrentar Para ser campeón Es El profesor Es broma Que bueno la cámara, tío Hace El profesor No le hagas caso Se trata de Tu bro, nigga Elas derrotado Al alto mando Antes que tú Es el auténtico campeón De la liga Pokémon Así es Hasta ahora Pasamos a derrotar A los cuatro miembros De la alto mando Para coronarse Como campeón Campeona de la liga Pokémon Sin embargo En esta ocasión Ha decidido incluirlo Al campeón Como un integrante más De la liga De hecho Esta es la razón Por la que Contamos con la presencia De el profesor Para que se encargue De la coronación Del campeón Y tanto Tu bro, nigga Como tú Si es perfecto Maldito Te vas a derrotar Al Team Rocket Adelante Sale a escena Ha llegado la hora Del combate final Vamos a casmarnos Vamos a casmarnos ¿Vale? Naturónica Yo creo que lo reviento Ojo Pero Vamos Pan Surprise No tenía ni idea Al revés Podía esperar A otro cualquiera Pero no a No a No a tu broniga ¿Sabes? Que tu broniga Lleva todo el tiempo Dándome la vara Y tu broniga Era el tío más malo Del planeta ¿Qué tal, piro, tío? ¿Cómo ha ido el día? Venga ¿Tú qué quieres? Vale Combate final Entonces El combate final No tiene No tiene pinta De ser combate final Porque ahí hay otra puerta A mí me deja de rollo Y de sorpresa, ¿eh? Muchas gracias Aquí, Fly, tío Tebrónica Valus sobrado ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Sobrado? ¿Está aún o qué? ¿Está ahora el mediodía? Es que no he visto quién hay, tío Venga, tío Que vaya bien Esa fue el tío ¿Y cómo te lo voy a obligar? Esto significa que ahora Debo enfrentarme a todos Los entrenadores aspirantes al título No sabes cuánto me alegra Que tú vayas a ser el primero Ser un entrenador en este mundo Con el que tengo que combatir Ese eres tú, hermano Va a ser Un combate muy reñido Ojalá que no Ah, vale, vale, tío Que no Pensaba que estaba ahora Digo, como me dijo Que había cambiado horario y tal No tenía ni idea, tío Tu bro, nígate Desafía Saca pillo Vale El estrabuc Piñazo Trueno Vaya Vaya, eh Empezamos fuerte, eh Tu bro, nígate Empezamos fuerte Hijo puta Ven para acá Tu bro, nígate Que te voy a poner tibio Bueno, saca Marowak Marowak Tira trueno Le tiro No afecta a Marowak Oh Que tiro, loco Eh Ni el fuego Si le afectaba, creo, ¿no? Eh Bueno Sobremesa La suite La suite Como sobremesa También, tío ¿Tengo hielo? Sí tengo hielo Eh Si me deja, claro Foto más Congelado No, tío Me lo mató Me lo debilito Vale El problema es Que saco, tío Saco al Black Toys Venga, voy a sacar al Black Toys Eh Saco al Black Toys Eh A mí La verdad que Me Que me parece interesante La compra de la suite Eh Desde hace tiempo Es decir Desde casi salida Más que nada Por los juegos que traen Porque si no ahora Hidrobomba debería tenerlo Pero no la tengo, loco Pero bueno Es que al dar Vale A ver A ver A ver que saca ahora Vale A Bible Plum Debería de cambiar Para sacar a fuego Bile Plum Yo creo que con fuego Lo puedo reventar Eh Si, si, si Con fuego lo reviento Una llamarada Yo creo que con llamarada Lo tengo ya reventado De la vida Además tengo dos llamaradas Tiene que ser Una tiene que ser Para matarlo del Tirón Quémalo 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 Julio Voy a tirar Con la dragón Sé que acaba De utilizar eso Gua tío Slowbro Oh toma A ver Slowbro Y lo he hecho Hey Closer tío Vas a llegar en el momento Justo Saco al nido Venga Ahora saco al nido Para hacer la Para hacer la La victoria final Estamos en el momento Justo Bienvenido Eh Muchos exclamación Sorteo Vale Y bienvenido Closer tío Estamos aquí Pues liado con Con el último combate Supuestamente Vale Pugía nociva Por tirar algo La verdad Algo que No me vaya a gastar Lo demás A ver que me saca Ahora Slowbro Slowbro Si me sacas Slowbro Le tiro Si me sacas Slowbro Le tiro Si me sacas Slowbro Le tiro Ahora terremoto Yo creo que ya Y Pidgey Voy a seguir luchando Le tiro terremoto Que tal señores Como lleváis la tarde Que ahora vamos A los sorteitos Guapos De Terremoto Vamos a echar Unas bolindas Bumba No está mal Uff Espero que sea El último Ya Hay un poco De sobrado Vale Sin cambiar De pokemon Ni nada Oh tío Se ha quedado Uno de vida Joder Nada Me lo revienta Que saco Tío Para dar el logro Que no sea Que saco De lo que tengo Para dar el logro Tengo ahí La duda Existencial Saco El Pikachu Tío Saco A Pikachu Pikachu Para que luego También reviente A Reviente A Pidgeotto Tengo Salud Existencial O a Blastoise Además Tengo ataque Rápido Tengo Pikaturbo Es verdad No hay nada que hablar Pikaturbo Oh Hijo Puta Que cabrón A ver si lo paralizo Tío Y si le tiro Trueno Voy a tirarle Trueno Por si lo reventara Pues no lo sé Yo creo que Hasta que llegue Hasta que supuestamente El triángulo llegue El pentágono llegue Al final Supuestamente Ahora saca Pigio Vale Charizard sube de nivel Rápido Uff Cambiar de Pokémon Blastoise Blastoise Madre mía Vale Pikachu afuera Entra Black Toys Escardad Con la Mega Evolución Yo creo ya que Yo creo ya que esto está Todo dicho Y todo el pescado Y todo el pescado Vendido Vale Rápidas O saca Al Pigiot O no sé a quién puede sacar Horteon 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 No tío Le da a seguir luchando Sin querer Qué carajazo Tengo hermano Era eléctrico Puedo sacar yo también O a Charizard Charizard no Pikachu Voy a probar con Pikachu No sé tío No sé exactamente Creo que Realmente Hasta que en el pentágono Te ponga Final Vale Voy a tirar Pika Turbo Por probarlo Vale Golpe a golpe Golpe a golpe Me llevo el combate ya Golpe a golpe Uff No sé yo Voy a probar Con mi Trueno Ya que él me está tirando Trueno a muerte Y ahora me he tirado El ataque rápido Yo voy a probar Con mi Trueno A ver si Por lo menos Le quito Media vida Es que no es muy eficaz Con él Tío Si le tirara No tío No Voy a tirar Lo de Trueno Venga O que narices Puedo sacar Tío Ahora le voy a tirar Un Pika Turbo Me va a dejar Alguno de vida Bueno 53 Yo creo que Pika Turbo Me lo como ya Y restaura todo No Si Estoy Estoy Terminando la liga Pokémon Bienvenido Muchísimas gracias Por ese paso De follow Exclamación Sorteo Señores Exclamación Sorteo Me está rayando No sé No sé Si sacar No sé Si sacar Saca Niduguin Bienvenido Tío Bueno Me guste Hombre Mujer ¿No? Poción Máxima Ahora sí Ahora tienen licencia Para banquear Bro Pues aquí estamos ya En el último combate Supuestamente De la liga Pokémon Para finiquitar ya El juego Me vendría bien El extra boost El extra boost Para terminar Con este Con este Hippie Le doy revivir Le doy Es que tío Que mala suerte Que no lo paralice Joder Le doy revivir Y saco Puño trueno Y saco Puño trueno Tío Niduguin Es Gigi Pero luego Pero luego Me queda Pero luego Me queda Niduguin Está muerto Lo tengo muerto Lo tengo debilitado Pero luego Me queda Piggy ¿Vale? Entonces Yo sé que Con Pikachu Si pica turbo Vale Pica turbo Ahora después Tirando el trueno A Piggyot Ya si es Gigi Ya es Gigi Efectivamente Pero si sacaba Niduguin Luego el Niduguin Con el Piggy Tenía Así que bueno Ahora saca el Piggyot Sigo luchando Ataque rápido Está muerto Pica turbo Y está muerto Ya está Ya está Ya está Ya está Pues no tengo Tío Otra vez Restaurar todo Últimamente Me han preguntado Mucho Que cuál es Mi Pokémon Favorito Y yo Siempre he sido Realmente Siempre he sido De los principales Ya te vas Loco Ahora es que nos vamos A poner con eso Tío Eduma Me cago en la más Edu Nos llevamos ¿A qué hora Llegas Tío? Otro Picaturbo Pajar frito En 3, 2, 1 A Dugasa Eso Ahora te comento ¿Vale? Sime ¿Cuál es mi Pokémon Favorito? Vamos a No hombre tío Si no vas a estar Loco A qué hora Llegas Vale Vaya Pues sí que ha durado Todo mi reinado Ha sido visto Y no visto Así y media No sé si voy a estar Tío No sé si voy a estar Loco Bueno Haremos hoy eso Tío y mañana también Vamos a ver El final de Vamos a acarmarnos Vamos a ver El final ¿Vale? Conquitado la liga Pokémon Mi más sincera Enhorabuena Como has cambiado Desde que partiste Junto a Pikachu En tu misión Para completar la Pokédex Quien te ha visto Y quien te ve Aquel niño Ha quedado atrás Ahora te veo mucho más fuerte Y mejor dicho Más maduro Y tu bro Y tú tu bro Nigga Has luchado hasta el final Sin rendirte bien hecho Viéndote luchar Resulta evidente Que el afecto Que sientes por Pokémon Y el Sephiroth Algo que por otra parte Es tu tarón de Aquiles Ya que te impide Emplearte a fondo Los dos habéis protagonizado Un combate Formidable Gracias profesor Y sacando los pañuelos Aunque seguro Que eres consciente De que tu victoria En la liga Pokémon No es solo Por mérito propio ¿Verdad el Sephiroth? El vínculo que compartes Con tu Pokémon Es realmente maravilloso Y ahora Acompáñame Ojalá Ejen Felicidades El Sephiroth En este lugar Que en la cientera generación Los nombres de los campeones De la liga Y sus Pokémon Quedan inscritos Para la posteridad Como reconocimiento Por su gran hazaña Es para mi todo un honor Darte la bienvenida A la llamada Hall de la fama Sin duda Este es uno de los mayores logros Al que un entrenador Puede aspirar Y tú te has esforzado muchísimo Para estar a la altura Y ser campeón De la liga Pokémon Ahora tu nombre Y tus Pokémon Pasarán a los anales De la historia Claro tío Este es el final del juego Supuestamente sí Sí, supuestamente Enhorabuena Por entrar En el hall De la fama Vale Pikachu Electrabus Nidoqueen Blacktoys Charizard Y Venasir Perdón Enhorabuena Por entrar En el hall De la fama Perfecto Perfecto Tía Ahora sí Fin